¡Suscríbete al canal! Y que además ya era justo y necesario que a un jugador como él, que ha sido nombrado como el mejor jugador de la historia de Colombia, haya sido nombrado como nuevo integrante del Salón de la Fama. Así que acompáñenme a ver lo que hoy va a suceder desde aquí, desde el Auditorio Gota de Plata, en Pachuca. Uno como longevo entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, y el otro Romano de Azousa, como estrella de las canchas y considerado todo un cargo. Para ambos hemos encontrado los personajes perfectos para entregarles este reconocimiento. Gracias a él no he decidido lo que iba a hacer de mi vida. No, mirando el Mundial de 1994, todo lo que estaba haciendo, mirando esto, fue lo que decidí hacer de mi vida. Entra al Salón de la Fama, Sir Alex Ferguson. Él siempre ha sido una persona muy especial en mi vida, que me abrió las puertas en este sueño europeo y que bueno, que siempre me ha ayudado bastante, siempre ha estado ahí conmigo, me ha apoyado, me ha dado bastantes consejos y lo que quiero es felicitarlo y que bueno, que es más que merecido este recibimiento y esta entrada al Salón de la Fama. Tuve el honor de obtener aquella Copa Confederación desde el 99, que pudimos vencer a este gran técnico, que marcó una época importante en nuestro fútbol, con grandes equipos, con la selección, aquel Mundial del 98. Y es por ello que hoy no olvides presentar a todos ustedes al señor Manolo Azul. Al Salón de la Fama, Manuela Fuentes. Esta salida es la fama, lo único que puedo decirte en el nombre mío en este fútbol es gracias. Gracias por darnos tantas alegrías y ser una referencia de talento, trabajo y lucha. Y esfuerzo para todos los colombianos. Un abrazo y felicidades. Y me recuerdo cuando me dijeron que me iban a dar este premio y que iba a entrar a este lindo homenaje. Me recuerdo mucho de mi barrio Pescaíco. Un mensaje para esos niños que sí se puede, que sí se puede conseguir nuestro sueño y que todo depende de nosotros. El talento lo tenemos, pero tenemos que poner amor, disciplina, deseos, ganas para lograr nuestro sueño. ¿Cómo viste la ceremonia? Muy bonita, muy preciosa, me encantó, muy emotiva. Sobre todo que agradecían a los familiares, cada uno de ellos. ¿Quién de los investidos dio el mejor discurso? Ah, yo creo que Javier El Vasco aquí fue el que dio el mejor discurso, agradeciendo a su familia, contando historias. Y cada una de esas historias haciéndola muy emotiva y muy divertida. Pues muy emotiva, muy emocionante. La verdad que da gusto ver a grandes figuras, a grandes entrenadores, a gente que también ha partido. Y que sin duda dejaron una huella dentro del fútbol. Y que el fútbol también tiene muchos valores. Entonces creo que es un gran proyecto del Grupo Pachuca y felicitados. Y me pareció muy adecuado lo que dijo el pibe Valderrama, darles esa ilusión, que luchen, que siempre hay caminos. Todos sabemos cuál es el camino correcto e incorrecto. Le dicen la fiesta del fútbol, ¿para ti qué significa la fiesta del fútbol? Pues la verdad que es la primera vez que me toca estar en un evento del Salón de la Fama. Y para mí fue muy emotivo. Se recordaron grandes momentos, grandes personas, grandes jugadores, entrenadores. Se recordaron amigos que se han ido. Y nada, es una gran iniciativa. Ojalá que esto siga siendo como fue hoy. ¿Qué siente don Emilio de ser comparado hace unos momentos con don Ángel Fernández? Pues imagínate, un orgullo. Yo agradezco a la gente que muchas veces lo manifieste. Para mí Ángel Fernández es un ícono de los comentaristas deportivos que ha dado México, que hemos tenido muy buenos. Yo te podría sumar a don Fernando Marcos, a José Ramón Fernández, a gente como Raúl Urbañanos, como Francisco Javier González. Tantos y tantos que hemos tenido de gran nivel, de altísimo nivel en béisbol, don Pedro Hermado Cepién. En fútbol americano, gente como Pepe Espinosa, como Joaquín Castillo, como don Fernando Monrozum. Tenemos gente muy capaz. Entonces, cuando alguien me comenta que mi estilo le recuerda a alguno determinado narrador, pues es una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Y ya lo dice la copla. Dicen que no son tristes las despedidas. Dile a quien te lo ha dicho que se despida. Algún día hay que irse. Y cuesta. Duele. Porque aquí está lo mejor de mi vida. Gracias.